Música Unoscientos de miles mueren ya sin importar algo mejor La puerta blanca nos dio a contar su libertad Música 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 Otra vez de tus nieblos ojos veo un atrisco negro Negro, negro, más que negro, más que negro, negro, más que negro Tu mirada férdida me produce un doblado negro Música 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 Música